¡Suscríbete al canal! Y no por tener ahí a varios buenos amigos, sino por conocer la capacidad técnica más de cerca. Creo que es uno de los que más profesionalmente trata de hacer algunas cosas en el aparato estatal. ¿Sí? ¿El ministerio te refieres? Sí. Sí, sí, sí. Está muy activo con nosotros también. Yo no conozco en profundidad todos los programas del ministerio, pero sí que es una de las instituciones que trabaja. Nosotros trabajamos con toda América Latina y el Mides es una de las instituciones que está presente fuertemente en los programas que tenemos, en las actividades que llevamos a cabo. Ahora, en este encuentro a través de la labor de Eurosocial, imagino lo que se trata es principalmente de poder compartir algunas experiencias, ¿no? Y cómo algunos programas o modelos aplicables, según la realidad, pueden ir a otra. Así es. Se trata de que las instituciones públicas, las que hacen las políticas públicas, puedan comparar con otras instituciones de otros países de toda América Latina y también de Europa, cómo están llevando a cabo sus procesos. Y no copiar, porque no hay modelos ni hay recetas, pero por lo menos aplicar algunos elementos que vean novedosos de otros homólogos, de otras instituciones de desarrollo social o de finanzas de otros países. Ahora, algo que a mí me llama mucho la atención es que los procesos latinoamericanos suelen tener ciertas particularidades respecto de los de otros lados en el mundo. Entonces, yo siempre he sentido que quizá el concepto de inclusión social en América Latina pueda diferir un poco del concepto de inclusión social en Europa tal como es compreendido, o me equivoco, o hay más similitudes que diferencias. Hay más similitudes que diferencias. Yo creo que nos parecemos en el... Aunque siempre los términos nos diferencian un poco, porque nosotros utilizamos mucho el término cohesión social, que es un término que acude más que a la inclusión, a los derechos, a que todo el mundo se sienta parte de la sociedad y que... Pero la inclusión social al final es eso también, que la gente se sienta parte de la misma, de un proyecto social. Y la preocupación por la equidad y por la inclusión, yo creo que nos es común a los europeos y los latinoamericanos. Y es por eso que hacemos Eurosocial, para compartir esos valores comunes. Sí, claro. Y esa forma de compartir valores y de poder ver también, como te decía, qué funciona en un lado o qué no funciona en un lado, es creo lo que finalmente termina volviendo a los modelos inclusivos estandarizables. Lo que termina siendo que se pueda hacer en un lado lo que en otro lado se ha hecho bien. Yo te decía lo de las diferencias porque, claro, acá se parte de una idea de exclusión para llegar a la inclusión. Es lo que se ha usado a hacer en América Latina. Sin embargo, el Perú tiene este tema de preocupación empresarial y hace unos 10 años se puso el tema en agenda en foros empresariales porque justamente algunos otros gobiernos en Latinoamérica se veía, viraban políticamente hacia otros modelos y se pensaba que la inclusión era lo que le estaba faltando a este proceso de crecimiento para consolidarse. El Perú ha sido un proceso de crecimiento económico muy fuerte. No, definitivamente la inclusión y el crecimiento económico, o la equidad, y para la equidad hace falta la inclusión y el crecimiento económico van de lado. O sea, sin equidad y sin inclusión y sin incorporar a todos los ciudadanos en el proyecto común, el desarrollo se frena, definitivamente. Ahora, Eurosocial específicamente, ¿qué políticas de promoción de la inclusión sigue en su actual acción programática? Nosotros no seguimos políticas. Nosotros apoyamos los procesos de políticas públicas de los países. No imponemos agendas ni llevamos una agenda, sino que el país está en un proceso y nosotros podemos poner nuestros instrumentos que es enseñar otros procesos similares para que unos puedan aprender de otros. Es decir, que no tenemos... Eso sí que es cierto que luego se concentran, el trabajo se concentra en determinados temas, por ejemplo, cómo salir de los programas de transferencias o cómo hacer los sistemas de cuidado a la infancia y a los adultos mayores, etc. Pero, ¿por qué los países quieren trabajar en eso? No porque Eurosocial lleve su propia agenda. No, claro, pero tiene bastante, me imagino, que aportarle como punto de referencia de lo que ha ocurrido en otros lados. Además, creo que ustedes tienen un origen a partir de las cumbres entre la Unión Europea y América Latina, ¿no? Así es. Es un programa de cumbres en el que los europeos y los latinoamericanos deciden que la cohesión social va a ser el tema central de su relación de cooperación y que van a hacer un programa en el que van a intercambiar sobre políticas que llevan a la cohesión social, la inclusión social también. Claro, por supuesto, son políticas que pueden ir promoviendo el tema. Casi, tú sabes, hay muchos programas sociales que se han ido trabajando en los últimos tiempos. Algunos han entrado a revisión. De hecho, el MIRIS, en una de sus primeras medidas, desactivó a algunos porque vio que eran ineficientes. Y me imagino que eso es algo que a veces conviene estudiar entre países, ¿no? Ustedes deben haber asistido a la activación y desactivación de varios programas. Así es, así es. En efecto. Y uno se da cuenta de que las cosas no están funcionando cuando conoce otras cosas que funcionan. Cuando ve otros programas que están siendo exitosos. Cuando ve otros que están fallando también y porque están fallando. Y ahí se renuevan, ¿no? Las políticas, los programas y la forma de hacer. Claro. Y ahí, pues, me imagino también está la estandarización de criterios técnicos detrás, ¿no? O sea, poder tener indicadores. Porque ese es el método, la forma de hacer programas. Tener indicadores, un tablero de control. Poder evaluar lo que sea. Que te pueda medir el alcance, ¿no? Que finalmente, incluso más que la misma ejecución, lo es lo importante, ¿no? Sí, a veces, más que la decisión ni política ni de las administraciones de llevar a cabo un programa, es más importante saber si funciona o si no. Como bien dice, ¿no? Y evaluarlo y monitorearlo y seguir el impacto que ese programa está teniendo es mucho más importante que... Bueno, mucho más importante. Es tan importante o más como su propio diseño. Para poderlo reorientar o para poderlo... ¿Cuál es la intención de este primer encuentro que se va a desarrollar ahora entre el 24 y el 26 de abril? Pues la intención es poner en común todo lo que Eurosocial está haciendo en toda América Latina para ver cómo podemos mejorar nuestra forma de apoyar los procesos de política pública. Y lo mismo que nosotros utilizamos ese método de poner en contacto administraciones para que aprendan, nos ponemos en contacto todos los actores del programa, todos los que estamos trabajando en el programa, para ver qué es lo que está funcionando, qué es lo que no y cómo podríamos hacer que el programa tenga una mejor incidencia, un mejor impacto, un mejor apoyo a las políticas públicas de los países de inclusión, de desarrollo social, de salud, de educación, etc. Claro, y ahí es donde ustedes pueden exponer casos. Creo que están en este encuentro que ya se están desarrollando en Hotel Solero poniendo los casos de Costa Rica, de Argentina, que son aquellos en los que ustedes han participado. Sí, eso se pone como ejemplo para la discusión. Pero Perú también ha puesto su ejemplo. Argentina y Costa Rica han sido los que han contado todo lo que se hace en el país. A partir de ahí, extraer lecciones y que los otros países también pudieran contar su experiencia y contrastarla con la de los demás, en nuestro programa, en lo que el programa está haciendo. Claro, entonces de esa manera poder tomar también, como lo decía, algunos puntos de referencia. ¿Qué más busca Eurocesal, por ejemplo, su acción local de acá a mediano plazo? Pues en Perú, ¿o en general? En general, pero con foco local. Pues la idea es dar elementos innovadores a las políticas, o sea, proporcionar ideas, proporcionar inspiración por medio de la enseñanza de otros programas y de otros países. Perfecto, Inma, muchas gracias por haber estado conmigo. Muchos buenos éxitos con este primer encuentro que ya se viene desarrollando y que ojalá pueda ser una fuente de encuentro y de fortalecimiento de estas capacidades. Yo creo que en el Perú se están haciendo varias cosas bien en este sentido, pero como siempre, con toda nueva incursión hay que ir corrigiendo. Yo te lo dije, acá se han desactivado algunos programas, se han activado otros. Ojalá que más bien cuando pase este gobierno y otros no se desactiven las cosas, porque a veces eso pasa en estos países, ¿no? La parte política interfiere un poco en este asunto. Pero cuando se consolidan, esperemos que tengan las cosas continuidad. Correcto, Inma, gracias por haber estado conmigo esta noche. Gracias. Voy a una nueva pausa en Mercado Express y vuelvo con más.